igual se encuentra el buen Manuel quiero llevarnos experiencia a vivirla y a ver que nos podemos encontrar no hemos visto a uno pero si vamos a tratar de caminar si ustedes no quieren continuar vamos a dejarlo aquí en claro han apoyado que nos han impulsado a seguir y salir adelante en este nuevo proyecto que estamos empezando ustedes ya son parte de nosotros hola amigos muy buenas noches como están muy buenas noches amigos buenas noches a cada uno de ustedes amigos nos encontramos en el centro de readaptación social aquí en Cancún en el estado de Cancún nos encontramos en uno de los lugares más trétricos abandonados que están en la carretera tenemos nosotros que ingresar a un terreno abandonado un terreno donde podría pasar cualquier cosa nos adentramos a este lugar para explorarlo para ver que es realmente lo que hay allá adentro nos han comentado que a ciertos este ciertos cosas lugares han pasado en este en este lugar es un lugar muy muy trétrico entonces cierran la entrada el acceso no cualquiera no cualquiera se atreva a entrar aquí si se dan cuenta perdón vamos a ver hasta los postes están abandonados no no prenden estos se encuentran totalmente abandono ¿quién me empieza la lámpara grande? el día de hoy perdón por la oscuridad amigos pero no quiero que llamar mucho ándale ahí empieza a alumbrar el buen Manuel vamos a tirar entonces ahí está pues amigos muy buenas noches a cada uno de ustedes que se está uniendo en este en este live en este en vivo nos encontramos en una locación muy trética en un centro de readaptación social perdón si se ve se ve como cae neblina pero vamos a ir a verificar ¿qué es eso blanco que está ahí? ¿me viste? ahí ahí aquí 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 es un árbol es un árbol pues amigos nos vamos a ingresar este video tiene que ser grabado no puede ser en vivo pero yo lo voy a hacer como si fuera un live dado a que en este lugar no hay no hay señal si hay una pequeña porción de señal pero se ve muy pixeleado de hecho hay que tener cuidado miren aquí se ve que alguien vino o orinó o pasó algo eso se ve húmedo nosotros nos encontramos venimos altas horas de la noche a este lugar pues para poder ingresar a ver si no encontramos algo malo porque desafortunadamente mucha gente usa este lugar para hacer fechorías y hacer sus cosas malas pues el día de hoy nos acompaña el buen Mauricio hola amigos ¿cómo están? ¿cómo están? acá andamos Mauricio buenas noches ¿cómo estás hermano? buenas noches pues bien todo tranquilo contento emocionado ¿te da miedo? no sé pero no tengo miedo ¿no tienes miedo todavía? no tengo miedo vientos eso es todo eso es toda la actitud siempre es adrenalina como siempre ¿qué pasó? ¿qué era? hay neblina sí sí hay neblina de hecho hay neblina este vamos a tener cuidado es un lugar abandonado pero al cual puede haber puede venir gente mala igual se encuentra el buen Manuel Manuel buenas noches ¿cómo estás? la luz buenas noches familia ¿cómo estamos? muy bien aquí otra vez en otra transmisión para ustedes me siento muy emocionado por esta exploración dice Rafa que está muy fuerte quiero llevarnos experiencia a vivirla y a ver que que nos podemos encontrar allá adentro vientos hermano igual nos acompaña mi primo el buen Martín él es mi primo Martín hola ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás primo? pues ahorita estamos bien un poco nerviosos porque bueno se siente bien porque todavía estamos entrando pero ¿qué tal la entrada? para que más nos adentremos vamos a saber claro ¿y la entrada qué tal está? pues la entrada se ve un poco tétrica medio de miedo ahí habían unas telas que no sabes si hay gente adentro cuidando haciendo cosas malas pero claro se siente raro la adrenalina ¿verdad? la adrenalina vientos pues primo muchas gracias por haberme acompañado Manuel gracias por estar esta noche conmigo y Mauri gracias por rifarte labrón de verdad muchas gracias a cada uno de ustedes pues amigos estamos totalmente se podría decir en vivo acompañen acompañenos en esta exploración en esta transmisión vamos a entrar en una de las cárceles abandonadas es un centro de readaptación social que se encuentra aquí en la ciudad quedó totalmente abandonado estamos muy afuera de la ciudad cabe mencionar que pues estamos muy afuera de la ciudad la entrada está súper tétrica súper tétrica este les invito que se pongan cómodos porque este video me imagino que va a durar bastantito como pueden ver hay neblina algo que nos aterra que es eso blanco que es eso blanco que si vuelve a un poste si entonces es que de lejos se ve como una persona claro primo me comentas me estabas comentando en el transcurso de la llegada aquí en la carretera me comentabas que tú tienes unas historias buenas que contar yo no sabía que existían unos brujos en el pueblo de nuestro bello pueblo y me gustaría que nos platiques qué es lo que tus historias pues bueno pues quieres que te cuente el de Panabá o el de Espita el el que tú quieras yo la verdad el más triste nos encantaría porque no creo que cómo te puedo explicar era lo que te comentaba que estaría bueno que vayas a hacer tu urbe en Espita bueno ya lo dijiste pero no lo tenía que decir ajá claro en Espita en Espita yucatán no no lo dijiste ya lo dijiste ah ya 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 te entendí perfecto ya ya perdón bueno en el pueblo que bueno ahí mi mi abuela cuenta historias acerca del lugar claro que bueno me ha contado no uses la azul usa la blanca la azul me ha contado que se salió si voy si voy algo brilla algo brilla como me llama algo brilla si 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 ay continúo si continúo me ha contado varias historias bueno te voy a contar una que que bueno realmente te impactas claro porque son historias antiguas no claro que les pasaron a ellos y pues nosotros no los vivimos pero si se siente el miedo cuando te lo cuentan claro bueno en una este que te voy a contar trata de una señora que vivía en el pueblo ajá que pues ella era muy sola o sea estaba soltera ya estaba muy viejita y vivía sola si pero o sea la gente del pueblo la veía rara si porque normalmente en las noches era donde donde veían que ella se encerraba la señora se encerraba o sea se encerraba y como que se escuchaban ruidos extraños dentro de su casa ajá y pues así disculpenme que te interrumpa primo te acuerdas cuando nos acompañó Pepe y nos dijo que el mal que estaba del otro lado después de la línea de las hormigas que no podían pasar hacia el otro lado ¿te acuerdas? ¿proco? si me acuerdo ¿seré que esta es una señal? si de que uy 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 algo se mueve aquí no 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 se mueve te digo vamos vamos cuidado cuidado vamos a entrar con todo respeto continúa primo continúa ay bueno esa esa señora pues te digo que era muy rara un poco por allá calla si se escucha como un grito un grito una lámpara distancia una lámpara distancia al hombro atrás pobre vamos vamos bueno y continúo si continúo te digo la señora era muy rara y en el pueblo ocurrían hechos extraños a las horas de la madrugada y muchos decían que veían era un un chivo una chiva que brincaba entre entre terrenos y en varias ocasiones la vieron así hasta parada de dos pies de dos patas la vieron caminar en dos patas a la chiva el chivo ¿no? ajá y pues un día de esos bueno entre varios amigos del pueblo que pues ellos tenían armas rifles y un día se quedaron a espiar a ver que era eso que salía en las madrugadas sí y pues hasta que un día le lograron dar un disparo a ese animal a eso que se andaba o sea entre los pachos a la hora de la madrugada ajá y pues se quedó así de que pues le dieron un disparo pero nunca vieron que era no lo mataron ni nada solo le dispararon le dispararon ajá aquí está lo que la parte de la historia que al día siguiente pues entre vecinas fueron a visitar a esa señora que era muy rara sí claro y pues vieron que ella estaba herida en la pierna estaba herida en su pierna y pues se quedaron así de que una noche anterior al chivo o a la chiva esa que le dispararon dio la casualidad que era en el mismo lugar donde dispararon bueno a ese animal y pues se quedó así de que pues esa señora esa viejita era la que se convertía en el al hombro atrás al hombro atrás al hombro atrás se convertía al hombro atrás se convertía pues en ese chivo chiva y pues son ¿qué pasó? ya está más cerca ya está más cerca y pues ya en fin esa señora era una bruja que se convertía en chivo en chivo y pues andaba nomás así asustando personas brincando de patio en patio pues ya es una historia o sea o sea esta mujer era una mujer solitaria ya de edad era una mujer de edad no tenía hijos nunca no se había casado ni nada era una mujer solitaria a la cual ella en las noches algo se convertía ¿no? en este caso era ella pero el pueblo no sabía ¿qué pasó? pues ahora sí que los pobladores veían que ocurrían cosas cosas raras de noche que veían una cabra caminar en dos patas y pues veían cómo brincaba la albarrada ¿no? entonces decidió decidieron los pobladores los hombres salir a a casarnos a ver qué era pues en una de esas le dispararon y le dieron en una pierna pues resulta que las mujeres van a visitar a la señora y encontraron siento que alguien viene atrás de nosotros y encontraron a la herida la señora vamos a guardar silencio porque están pasando cosas raras no quiere enfocar la cámara ya está muy largo no ya estamos ya estamos ya estamos hay que estar al pendiente aquí porque es un es un tunelito la entrada es un túnel pero si da da miedito hoy nos vamos a graduar a graduar como exploradores y con honores y pues ahí acabó la historia ah perdón primo y ahí acaba la historia primo si te digo nomás resulta descubrieron que la señora era la bruja y pues no le hicieron nada pues porque la conocen si ya sabían que era ella no entonces se dieron cuenta que era ella bien ¿crees que sí? creo que ahí está la entrada ¿crees que sea una wall? vi que algo pasó volando algo rojo ¿alguien lo vio? sí güey vi por el poste que algo rojo voló hay pájaros rojos que yo vi en esta hora los grandes de monte ¿sí? y yo que eran miedos ay pues yo nunca es un color rojo como no hay que pistar que sea eso como que rojo oscuro ajá así mero así lo vi nunca había visto un pájaro rojo escucha apáguenlo eso es una avioneta eso es una avioneta pero que es una avioneta sin luces taluras vamos hay mucha neblina hay mucha neblina de repente ahí te digo primo ajá sí primo que no sé si has visto bueno no sé si has visto en los pueblos sí normalmente en los árboles de Ramón ajá ahí se guarda un pájaro blanco grande pero blanco blanco no no he visto primo y pues la verdad yo no sé qué pájaro sea pero sí lo he visto una vez o sea ves cómo viene el pájaro a las horas de la noche ahí se mete miren amigos pues ya estamos casi a punto de ingresar esta es como la casetita que se construyó de hecho lo incendiaron porque se ve que está quemado de este lado eso quiere decir que ya estamos a punto de llegar tiene luz enfrente a la entrada gracias amigos por estarnos acompañando estamos a punto de ingresar bueno ya ingresamos hay algo blanco ya tíralos bien amigos no saben lo calofrío que se siente estar aquí más a estas altas horas de la noche gracias por estarnos acompañando amigos gracias por estar aquí acompañándonos en una aventura más en una exploración más acuérdense yo soy el buen Rafita yo soy Rafita te invito a que nos ayudes a compartir este live si hay como una entrada ahí creo que ya nos estamos pasando creo que ya nos estamos pasando no sé amigos gracias por compartir este live por estar acompañándonos en esta en esta exploración estamos a punto de ingresar a un a una cárcel abandonada a ver tira a distancia tira a distancia una qué o sea parecía como una cruz blanca pero aunque de ahí se agrandó se agrandó ah sí 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 ya me di cuenta ya me di cuenta forma como una cruz se agrandó sí a ver dame la distancia no logro ver la la entrada no logro ver la entrada vamos a buscar vamos a buscar la entrada rápido vamos a caminar rápido porque 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 amigos este estamos viniendo igual de una exploración estamos viniendo de una exploración y y pues las las lámparas el equipo pues se está descargando no nos queremos quedar sin sin carga entonces 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 aquí estamos amigos es lo que estoy buscando estoy viendo sin no veo no veo en la entrada ya creció mucho la hierba uy mira eso mira eso tengan cuidado agachense para no romper su espero que ya llegamos ya llegamos amigos tira a distancia tira a distancia aquí está la entrada bro ¿están seguros? 100% seguro primo ¿estás seguro? primo ¿estás seguro que quieres entrar? si pues ya estamos aquí hay que entrar mauri ¿quieres entrar? si si quiero entrar manuel ¿quieres entrar? banda ya lo he comentado en un video y este no va a ser la excepción hay que hay que demostrar que somos hombres pero también hay que demostrar cuando somos gallinas no sé ellos si tomaron su chocolate de abuelita antes de venir porque yo me estoy muriendo de miedo o sea está este lugar casi como un kilómetro de caminata para entrar y todavía falta adentrarnos a lo que es el monte donde está perdón donde está la ubicación la ubicación pues vamos a darle amigos esta es una exploración vamos a ver que es lo que nos encuentra este ya estamos ingresando a este centro de readaptación social una cárcel abandonada aquí en cancún vamos con sumamente cuidado vamos a ver si encontramos un palo agarren un palo para protegernos si vemos algo amigos gracias por estar acompañándonos les mando un saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes espero este live sea de total agrado venimos hasta aquí para rifarnos para que logren apreciar este live este en vivo hay una ropa aquí recuerden que estamos solos hay una razón de agua ¿qué es eso? ¿qué cosa? es un avión ¿seguro? ¿no es un dron? no, no, no es un avión es un avión es un avión pónganse truchas agárrese un palo o algo por favor amigos si da si da miedito estar aquí más si no tenemos su compañía de ustedes al cual podemos platicar podemos saludarlos pues eso da miedo al no no poderlo hacer en vivo pero aquí estamos con toda la actitud en este ¿qué fue eso? pónganse truchas en este centro de redactación social eso era como como un patio eso era como un patio todo esto acá hay un pabellón aquí hay otro pabellón hay un garafón de agua hay un garafón de agua hay un garafón de agua en la ventana vamos a caminar despacio buenas noches somos judiciales agárrenme agarren un palo agarren un palo agarren unas piedras agarren algo agarren algo tienen luz tienen luz propagando luz propagando luz propagando luz propagando la azul agarraron algo agarraste algo agarren algo para que te puedas defender ¿me explico o no me explico? se escucha un ruido aquí adentro ¿por qué te vas a proteger? eso tiene que ser a la mano por cualquier cosa mucha joya échale un ojadr échale un ojadr échale un ojadr amigo se escuchó algo aquí bien feo buenas noches ay huayas ay huayas ay huayas hay huayas no manches no manches no hay nadie no hay nadie y el ruido ¿lo escuchaste Manuel? lo escuchaste primo lo escucharon vamos a guardar silencio no hay nadie no hay nadie si wey ya viste que si si pasan cosas si estamos confiados que venimos con Dios no nos va a pasar nada si bro pero te voy a dar un consejo ya vimos que no hay nada Manuel más tú por favor agárrate un palo pero una piedra no agarren cada quien un palo me siento más seguro con un palo porque si alguien viene mira pum tienen como dar sale por favor me siento más seguro que tengan algo no 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 yo quiero que tengan un palo porque entre tres pueden ayudar yo tengo las dos manos ocupadas entonces no me siento seguro pues eso no 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 escuchaste como que nos callaron entonces busquen que busquen con que por favor me siento tranquilo si ustedes tienen algo con que mira hay huellas hay huellas miren amigos pues ahorita ya agarraron un palo ellos este la verdad se escuchó ruido aquí adentro si me espanté pensé que había alguien una disculpa por lo que dije pero si si clarito créanme que se siente muy horrible estar aquí sin que ustedes nos estén acompañando leyendo los comentarios saludando crean amigos eso es una gran ayuda ustedes estén acompañándonos pero hoy si 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 me siento muy ustedes como se sienten se siente raro verdad se siente una tensión extrema se siente una sensación muy extrema una sensación muy extrema son las palabras adecuadas porque apenas estamos iniciando este recorrido caminamos despacio y saludo y y y y y y pues estamos aquí en los otros pabellones este es uno de los pabellones pues aquí hay un pabellón hay un bote de agua puede haber una persona herida cuidado donde pisan por favor tengan lo más mínimo en silencio por favor ¿como? ¿en serio? esa piedrita blanquita ¿cuál? 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 esa piedrita blanquita vino de este lado ¿dónde? ¿dónde? esta piedrita blanquita ¿cuál prima? esta piedrita blanca ¿cuchás como brincó? ¿vino de ese lado prima? Te hacía muy claro. No manches. ¿Te asustaste? Nunca me habían lanzado una piedra. ¿Se ve? Y ahorita ya no estoy calado de miedo. No sé. Hay que calmarnos. No hay que dejar que el miedo nos ven. Porque pues, ese es un lugar abandonado. Shhh. Uno que está al lado de mí Para que me cuide de un lado Y yo de este lado Uno tiene que ver de un lado donde yo no veo Por si me... Hay unas llaves Hay unas llaves Shhh Hay unas llaves ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? No Sí, claro Vamos a escucharlo ¿Qué pasó? Sí, claro Vamos a tomar Aquí Mira aquí Despliegue Sienta en mi corazón Trata que está muy rápido Sí, es que nos estamos sugestionando O sea, sí están pasando cosas Pero se ven tus ojos Se ven en sus ojos Ustedes ven el miedo Yo igual tengo miedo Las... Voy a grabar así Gracias. Gracias. Pueden ser duendes para ser luchos. Pero ya escuchamos su ruido. Alumne, alumne por todos lados. Luz a discreción, manténgalo abierto. Manténgan abierto todo. Manténgan abierto todo. No tienen a distancia. Uno que usa a distancia y el otro. Y los demás que lo mantengan ancho. Amplio. ¿Cuál pedra fue, prima? Uy, mira, 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 mira. Mira, mira. Está mojado. No hay árbol de ese fruto, no hay fruto. Vamos, vamos a acercarnos. Vamos a tratar de caminar. Cada quien queda un paso al mismo tiempo conmigo. Mira, vamos a alumbre. Así que somos cuatro. Como que somos cuatro. Ok. Yo lo meto en frente. Siente, yo miedo, mi primo. Se siente gacho. No, perdóname, amigos. No es que yo me burle de ellos. No es burla. Sino que es esa adrenalina que se siente. Esa es la palabra. Esa adrenalina. Están pasando cosas. Y no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Hacer un en vivo. Oye, muchas personas ya vi que te comentan que es fake, wey. Ajá. Yo que soy nuevo aquí en esto, no me atrevería a venir a hacer algo fake. No mames. Eso que vi. ¿Por qué? Perdónenme la palabra, pero estoy asustado como que vi. Disculpenme. Que es fake. Esto no es fake. Estoy bien asustado. Les voy a decir una cosa. Creo que somos los primeros urbex que entramos a esta locación no haciendo en vivo. Grabando de noche como si fuera un light. Estamos locos. Pero les voy a decir una cosa. ¿Qué se siente estar aquí ahorita? Se siente tensión. Se siente tensión. Se siente miedo. ¿Eh? Se siente miedo. No hay mucho aire. No hay aire. Nos hichitaron. Nos hichitaron. Nos hichitaron, wey. Nos hichitaron. ¿Lo escuchaste? Nos pidiaron de aire, wey. Sí. No, cayó a casa, wey. Cayó. Pero tú dices una cosa. Yo siento miedo. Siento... A dos segundos. Otra... Jumping. Yo sí siento miedo, no lo voy a negar, pero me gusta sentir esta adrenalina, a mí sí me gusta sentir esta adrenalina, les pido una disculpa, si ustedes no quieren continuar, vamos a dejarlo aquí en claro, podemos retirarnos, no sé qué opina Mauri, qué opina cada quien que diga su versión, podemos adentrarse un poquito más. Siempre que pueda aguantar un poquito más, podemos aguantar un poquito más, porque si no, porque si no me van a decir, Rafa, ¿por qué los llevas? Disculpen amigos, yo los entiendo, yo los quiero muchísimo a ustedes, pero también quieren estar aquí y no todos los días venimos aquí, exactamente. Estoy cagando de miedo, pero estoy cagando de miedo, pero estoy cagando de miedo. Escuché como, uuuuuh, cuando nos quedemos siempre, tenemos que ser como un hermano coajarado. ¿Puedo que se haga mal, Rafa? Sí, sí, de hecho, se ve que ya vinieron como a limpiar, porque había allá, había algo, allí nunca he entrado, eh. Vamos a entrar a ver aquí. Traten de no hacer miedo con la madera, porfa, porque nos podemos asustar. Pues igual aquí ya está vandalizado. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uuuy, hay que comer un saco aquí. Vamos encostar. No manches, no manches, no manches, no manches, no manches, me pareció ver una sombra, güey, una sombra, una sombra, una sombra, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Se escuchó? Escucha que digan, shhh, aquí. Ya salió, mi amor, güey. No manches, güey, te juro que ahí, güey, por ahí, vi, vi como una sombra, güey. No puede ser nuestro reflejo, no puede ser, nada de nosotros porque está lejos. Sí, sí, caminen al lado de mí, bien, no, no. Sí, yo soy el que tiene la cámara, bro, güey. Está raro que estén estos cristales aquí en medio, ¿verdad? Ajá. Aquí nunca he venido, vamos a ver de este lado. ¿Qué? ¿Qué? Me acaban de gustar ahora. ¿Qué hiciste? Vi como que una sombra blanca se colgaba delante de ti, o sea, en tu cuerpo. No digas eso, güey. Te juro. O sea, algo se puso en mi espalda. ¿Algo se puso en mi espalda? Sí. No, o sea, de reojo yo logré ver como que algo así. Hay neblina, güey. Hay neblina, neblina hay. Perdón, rojo, perdón. Shh. Vamos a escuchar. Ay, Dios. ¿Sentiste el frío, Mauri? De repente, así, fresco. ¿Sentiste? Sí, 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 sentí el fresco, güey. ¿Ve cómo se siente este cambio? ¿La puerta dónde está? ¿Hay puerta aquí? ¿Hay puerta? No, no hay puerta, es columna. Que hay allá, que hay allá. Tienen luz, tienen luz, tienen luz. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Cuidado, cuidado, cuidado. Esto viene siendo como... Como oficina, yo creo. De hecho, esta parte todavía tiene... Tiene lo que era la corriente. Esto no todos lo tienen porque ya se lo habían robado. ¿Ya son las 12? Amigos, estamos explorando un centro de readaptación social aquí en Cancún, bueno, a las afueras de Cancún. En este lugar, nos han espantado. Les di como les venía diciendo, no es fácil hacer esto como si fueran en vivo. Les voy a platicar por qué. Les voy a platicar por qué. Sí, hay huellas. Les voy a platicar por qué. Porque sí da miedo. No hay con quién platicar. No hay a quién saludar. No hay cómo leer comentarios. Bueno, hay un pidón aquí. Hay un pidón. Aquí me ha hecho como una trampa o algo. Tiene algo en ese alambre ahí. Como si fuera una trampa. Es una trampa. Con cuidado, traten de no pisar los cristales porque hacíamos ruido y no escuchábamos nada. A ver, déjame pasar adelante. Aquí hay una chapa. Es otro baño. Estos son como las oficinas. Se ve. Se ve. Sí, hay. Por humedad. Son como las oficinas. Ahorita vamos a ir. Ahorita vamos a ir a unos pabellones. A los pabellones grandes. Donde iban a estar los reos. ¿Qué es esto que está aquí? Como para exprimir limón. En eso les uno hay varios. Con cuidado, con cuidado. Ahorita vamos a ir. Ahorita vamos a ir. Fui arriba hoy Un grito Se cayó algo Para mí Sí, muchos Ah, aquí son otros baños ¿Cómo? ¿Baño? Regadera, regadera ¿Cómo? Ah, sí, solo regadera Solo la regadera Tranquila No hay que perder la tranquilidad Porque Dicen donde yo piso No hay que perder la tranquilidad ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa cosa? ¿Qué fue eso, Rafa? ¿Qué fue eso, Rafa? Shhh Cuatro, cuatro Los cuatro, los cuatro ¿Qué fue si está teniendo fuerte, Rafa? ¿Qué fue eso, Rafa? ¿Qué fue eso, Rafa? Ay, me asusta esa lámina Que se me hace Ya, Rafa, ya me lo terminamos Nos faltan esos pabellones de aquí esto amigos es la parte donde era su como su zona de de recreo su explanada se podría decir aquí es donde en las escaleras ahí en las escaleras abajo, sí ahí ahí donde está apuntando Mauri, se vio algo cubran atrás ¿cuál? ¿tú Mauri? ¿aquí Manuel? ¿te quedan? yo los uso nada más por si hay o no bueno sí, está bien, está bien, no pasa nada vamos a ver ya empezaron a llegar las abejas ya empezaron a llegar las abejas ¿la azul Manuel? ¿la azul o no? la lámpara azul la lámpara azul apúrate, apúrate la azul ya está la azul te va a picar, te va a picar Mauri te va a picar dame la azul sí, sí, sí los viste ¿qué? fueron unos rojos ¿qué cosa? ¿qué pasó? los pájaros eran unos rojos cuidado apaguen su luz estaba aquí en la parte de aquí abacito al hombre le está brillando sus ojos se fue en el herbe agarra este maurito altito junto, junto apaguen su luz blanca también las abejas agarra la blanca ve prendiéndola por partes miren amigos estamos completamente oscuras la verdad tenemos tenemos que estar con la lámpara azul y esa blanca que está alumbrando Manuel de espalda para protegernos porque ya están empezando a ver las abejas vamos a ingresar y ya de ahí volvamos a prender las luces ve que alguien pasó aquí por ahí por ahí ve que algo pasó si sale mi corazón cuidado con los con las abejas quien tiene la blanca cuidado con las abejas ¿no? no lo queyan con alguna las abejas no lo que siguen con las abejas ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Nos quedamos? ¿O terminamos hoy de una vez o regresamos otro día? No, ya estamos aquí. Ya se cancelaron. No sé qué es esto. Creo que estos son los cuartos. Luz neón. Apáguen su luz, apáguen su luz. Todos, todos, apáguen su luz, todos. Estamos a oscuras. Pero miren esto. Luz neón. Luz neón. ¿Está en el piso? Sí, hasta abajo. ¡Ah, la bestia! ¿Qué es esto? Ah, son las regaderas, güey. Aquí es donde se vienen a bañar los reos, donde se venían a bañar o donde se iban a bañar. Mira, estos son de ellos, iban a bañarse. Sí, está bien grande, muy grande. Sí, aquí están sus lavaderos de mano. Sus drenajes. Llega al segundo piso. Igual aquí se venían a bañar. Aquí es donde se venían a bañar. Está grande, amigos, se ve muy cerca, pero literal está bien grande. Voy a ponerme de este lado y te den una idea. Es un cuarto muy grande. Acá hay un espejo. Hay un espejo. Vamos a hacer un noticio. Traten de ahorrar la lámpara, ¿eh? Para la salida, porque la salida es larga. Vamos a recorrer de punta a punta y de ahí subimos, ¿va? ¿A quién? Estos son los de los pabellones. Hay muchas avispas, sí, eso sí, con cuidado. Bastante abejas. Muchas abejas. Amigos, hay muchas abejas, por eso estamos andando con la lámpara azul. Créanme que sí se siente feo. Miren, les voy a enseñar. Les voy a enseñar que todos, nadie tiene prendido una luz. Miren. Y ellos andan detrás de mí. Mis respetos, quédense ahí. Mis respetos para ustedes, porque pues no están acostumbrados a esto. Y hoy se la están rifando. Estamos en un lugar totalmente oscuro. Entonces, con esta lamparita, esta es la que nos está alumbrando, porque... Un grito, un grito, un grito no sé, no. Por la silencio. Un grito, un grito, un grito, un grito, un grito, un grito, un grito. ¿Qué pasa? Güey. Creo que puede haber alguien. Mira, se acostan. ¿Qué pasa? No quieren robar. Miren, amigos, alguien vino a robar. Espérame, espérame, por qué se mueve. Se me está fallando los mo... Alguien vino a robar. Tiene su costal, sus pierros. ¿Puede haber alguien aquí? Igual aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Es vidrio. Es vidrio. Vamos arriba, vamos arriba. Deslate. Vamos, vamos. Que sea rápido. Que sea rápido, porque aquí hay muchos abeos. No prendan nada. Oye, hay una madera. Vamos, vamos. Apaguen su lámpara Están las abejas arriba de ustedes Apaguen su lámpara Fue allá abajo Fue allá abajo Fue abajo Fue abajo Fue abajo Hay una cara aquí Hay una cara ahí Vayan alumbrando al otro edificio Por si llega a ver a alguien Si ven a alguien que se guarde Apaguen su luz Apaguen su luz Si no vas a tener que apagar todas aquí No creo que quieran quedar todos oscuras ¿Qué es esa cosa? No, no, no tiene luz ¿Alguien quiere una foto? Que aproveche de tomarse la foto Porque De aquí hay que regresemos Así como grabamos Dile a ellos ¿Cómo te lo voy a tomar yo? Le tomo captura Ándale, párate ¿Quién quiere su foto? Que se paren O no, Mauri Mira, mira, Mau Párate aquí que se va El otro pabellón ¿Tienen la luz? Y en el video Lo pueden poner como Ahí le quitas el screenshot Y ya tú te lo quedas Pasa, primo ¿Quieres tomarte una foto? Es la única forma Que podemos tomarnos una foto aquí Apaga, apaga tu luz Apaga tu luz ¿Te pica el Mauri? Apaga tu luz Apaga tu luz Ahorita te damos luz Salta, primo Tira, tíralo Tíralo Ahí está Posición, primo Ándale, se ve Se ve Ya está Ahí ya tú lo buscas En el video Te hacen tus screenshots Amigos, disculpen En esta parte ¿Tú no quieres, Mauri? Yo sí quiero ¿Qué tengo dos puntitos, Rafa? Si yo tengo dos puntitos Procuren Yo quiero una foto Para que yo la ponga En mi canal Así Cuádrenla Tírenla A ver Está muy en el techo Que lo cuadren A ver Perdón, amigos Una disculpa Quiero sacar la foto Para Uy Para el canal Que se vea la luz De atrás Alúmbrenle bien Alúmbrenle bien Rápido, por favor Pero estira la luz No hagas eso, Rafa Estirá la luz Estirá la luz Un poco más Ya, ya, ya Rafa Acabo de vivir Una sola Se está captando Rafa Justamente se está captando Como que un rostro ¿Ves? Apéndite Acabo de ver un rostro por acá, Rafa O sea Como ¿Paraющa? Alúmbrenle, alúmbrenle Tienen luz Tienen luz Tienen luz Tienen luz Tienen luz ¿Qué camiño? Vamos, 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 vamos a mover, vamos a mover, vamos a mover, vamos a mover. Aquí hay muchos paneles, apaguen sus luces, apaguen sus luces, apaguen sus luces, hay muchos paneles. No alumbres, no alumbres, ¿qué hay? Ahí en la puerta, saliendo. ¿Qué tiene? Un pedazo de cartón. Sí, un pedazo de cartón. Yo con luz, con azul, con azul. Vamos con azul, vamos con azul. Apága tu luz, apága tu luz. Si no, hay abejas aquí, hay abejas. Los van a picar. ¿Quieren cruzar? ¿Quieren cruzar? Este es el último. Alumbres ya, ¿hay otro ahí? Sí, hay otro, güey. Hay dos más ahí. Vamos, rápido, Rafa. Está tardando mucho el video. Pero también recuerda que, recuerda la pila, Rafa. Sí, sí, sí. Vamos a entrar aquí y vamos a enfocar el último edificio. Nomás lo enfocamos desde el segundo piso. Sí, nomás este y nos vamos. Chequen las espaldas, chequen las espaldas. Chequen las espaldas. Quiero verlo en el segundo edificio. Quiero verlo en el segundo edificio. No, no hay otro, no hay otro. Recorrimos todo. Tira luz blanca, tira luz blanca. Tira luz ahí, aquí el monte. Recorrimos todo. No hay ningún pabellón más. Fue todo. Pensé que habían dos pabellones más, pero no, no hay. Era el bloque que resaltaba. Vámonos ya, vámonos, vámonos. Porque todavía falta la salida. La verdad sí tengo miedo. Hay costales todavía aquí. Aquí hay más costales. Aquí hay más costales. Ve todos esos costales. Aquí hay más costales. Ves, tía, se sintió frío, güey. Se siente frío, se siente frío. Se siente todavía. Sí, hay mucho frío. Se siente mucho frío. Mucho frío. No, 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 no. Ahí se vio el pájaro blanco, ¿verdad, primo? Yo digo que ya salgamos de aquí. Ya el teléfono solo me queda de pila. Bueno, ya no me queda igual pila. Estamos viniendo de dos grabaciones. No quiero agarrar la cámara, güey. No quiero enfocar. No quiero enfocar. Ahí está. Despacio. Despacio. Vamos a mojar un cuadrado. Pasen enfrente, pasen enfrente. Pasen enfrente ustedes. Sí, sí. Mauri. Está saliendo vapor. No, no. Está saliendo vapor. Está saliendo vapor de todo. Siento mucho frío. Ahí, primo, primo. Amigo del hombre, así de este lado. Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Dónde era la cirugula? ¿Aquí? Aquí. Ahí está. Clarito, vi como cayó, güey. Eso no lo tiraron. Eso no lo tiraron. Pero yo vi la piedra. ¿Viste como una piedra te tiraron, no, primo? No, 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 no. Te asustaste, primo. Sí, sí, te digo, estaba viendo justo ahí, como cuidando. Cuidando la espalda, ¿no? La espalda y solo cuando vi cuando cayó. Vamos, ese sí. Cuidado, otro. Cuidado, otro. Cuidado, otro. Este me dio mucho miedo. Este, porque se sintió mucho, muchos como que movían plásticos ahí, ahí estábamos todos aquí afuera. Fuimos... ¿Qué preguntaste? ¿Qué preguntaste? ¿Qué? ¿Qué dije? Buenas noches. Ah, sí, que dije buenas noches. ¿Esta vez me lo dijiste? Sí, lo dijo. ¿No lo dijiste? Sí. No, porque sí, sí, sí me da miedo. Pues amigos, muchas gracias. Disculpen por haberlos abandonado mucho, por no haberles contestado. O... ¿Qué les veo? Ay, que me dijan todo el cartel. Cerran los aluches. Aquí ni para salir corriendo, porque está lejos todo. Pero tan... Amigos, gracias por haber estado aquí. Nos falta por salir. Mi primo nos va a contar esta historia de la muchacha. Se lo dije, primo. Al salir, vamos a tener otra historia. La verdad, amigos, créanme que... Miren, chequen. Voy a... Miren. Vean ellos cómo se ven con luz. Y miren cómo realmente está atrás. Está tenebroso. Vean, ya les tiro luz. Yo estoy sin luz. Güey. Se ve una luz blanca, güey. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, amigos, gracias por habernos acompañado. Estamos saliendo de estos... En estos momentos de... De este... Centro de readaptación. La rama, la rama. La rama, la rama. En este centro de readaptación social. En este... En esta... En este cerezo. En esta cárcel. No sé. Y no me interesaría averiguarlo ahorita. Amigos, pues, este es una cárcel abandonada. Este... Pues, nosotros venimos a explorarlo. Sí nos espantaron. Pero, pues, gracias a Dios logramos salir bien. Supimos controlarlo. Supimos controlarlo. Sí nos tensamos. De hecho, nos regañamos entre nosotros. Nos regañamos entre nosotros. Pero seguíamos... Seguíamos con la misma actitud. Ten cuidado porque aquí hay una araña, ¿eh? Sí, la araña de que estaba de este lado. Oye, estamos sacando humo de la boca. Por el frío. Nosotros seguimos con la misma actitud. Nos supimos controlar. Gracias a Dios nos supimos controlar. Ese miedo se sintió, primo. ¿Se sintió el miedo? No, no se sintió yo. Lo viviste. O sea, seguimos aquí. Trajimos equipo. Enseñen sus lámparas. Las lámparas son... Sí. Trajimos un equipo. Ya estamos equipados, vamos. Ya estamos equipados. Para que los videos salgan perfectamente y les pueda gustar a ustedes. Pues, amigos, muchas gracias. Primo, ¿cuál es la historia que nos tenías preparado para el final? De verdad, antes... Perdón, primo. Antes que yo te diga que cuentes. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes que nos sigue viendo, que nos está apoyando. Que nos deja su cariño, su amor. Su apoyo. Gracias a ustedes. Yo, en lo personal, me siento muy contento al ver el apoyo que me brindan de todo corazón. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Les mando un besote. Un beso enorme a cada uno de ustedes. Por todo el apoyo que nos han brindado. Más ahora que están conmigo. Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Estamos de salida de este centro de redactación social de esta cárcel. Y mi primo nos va a contar una historia trétrica. Como iniciamos. De la Ixtabay. 100% real. Vivido por Carnation Propulsion. No, no yo. Tu familiar. Tu familiar. De mi abuela. Familiar de la abuela. De el primo. Su abuela es mi abuelita, pero no su abuelita de mamá. Sino abuelita de papá. Porque, pues, no es otra abuelita. Pues, como ellos son de un pueblo donde... Uy, re familia. No, mira. No, nosotros, nosotros. Miren, miren el frío que hace. A ver, es que estaba hablando primo y... Quítale la blanca, quítale la blanca. Ahora pídenle una disculpa a primo porque estaba hablando. Y le están interrumpiendo. Él inspirado. Y ustedes le interrumpieron. Bueno, primo. Como les decía, son historias que mi abuelita me contaba. Como ellas, antiguamente existía mucho eso de que la Ishtabay... Hasta hoy existe primo. Bueno, pero ya no suena tanto como antes. Ah, porque ahorita el ser humano ha ido abarcando el monte. Pero tú vas a decir una cosa. Gracias a que el ser humano se ha ido metiendo, invadiendo terreno ajeno. Tú vas a decir una cosa. Ya no es tanto que salga la leyenda del Ishtabay. Sí existe aún, sí se aparece, pero... Están reclamando su territorio, los aluxes. ¿Sí o no? Sí. Entonces, continúa con tu historia. Ay, bueno, ese era... Le pasó a un familiar de mi abuela. O sea, como antes, igual no había que... Vas y agarras un taxi. La gente se transportaba en caballos de pueblo a pueblo. Claro, claro. Y pues... Mauri, pásate a este lado. Porque ahí está la araña. Sí. Ese señor, que es familiar de mi abuela... Sí. Pues iba todos los días a visitar a su novia al pueblo vecino. Sí. Y pues siempre regresaba a horas de la madrugada, horas de la noche. Pues normal no, vas a una visita y a qué hora regresas, horas de la noche, de la madrugada. Claro. Y en una ocasión le tocó en el camino ver a una mestiza que le estaba haciendo parada. O sea, la mestiza le empezó a hacer parada. Una mestiza en el camino le estaba haciendo parada. Y pues él se pasó de largo porque sabía las cosas que ocurrían antes. Sí. O sea, de... Las leyendas. Pero de eso decidió regresar a ver. O sea, decidió regresar y a ver si era realmente una persona y la llevara al pueblo. Porque esa mujer le estaba pidiendo que la lleve al siguiente pueblo. Al siguiente pueblo. Ajá. Y pues él accedió y la montó. Se atrevió a llevarla, prima. Accedió y la montó en su caballo. ¿En caballo? No, es que él en caballo se transportaba. Sí, porque no había taxi ni nada. O sea, todavía la tripó al caballo. La subió al caballo. Y pues en el transcurso que iban avanzando, pues el señor este le empezó a querer acariciar la pierna, ¿no? Ah, ok. Y al momento de así tocarle la pierna, sintió que eran unas piernas delgaditas como de pollo. Ay, la mecha, güey. No digas eso. Un grito. No sé. Un grito. Lo escuché, clarito. Un grito. Un gallo. ¿Qué es un gallo aquí? Dicen que los gallos interpretan a los brujos, güey. No mames. ¿Lo escuchaste? No, 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 no. Anda, no corran, no corran, no corran. Un grito. ¿Lo escuchaste, Primo? ¡Shh! Primo. ¿Escuchaste ese grito, Manuel? ¿Lo escuchaste? ¿Se escuchó? Allá atrás se escuchó algo, ¿verdad? Yo creo que en que estamos contando muchas cosas así de... Pero ya mero acabo, ¿no? Ajá. Acabo y... Sí, sí, sí. Y te digo que el señor le tocó la pierna y sintió que era una pierna delgadita como de pollo. Una piernita así suave, ¿no? O sea, una pierna delgada de pollo. Sí. Y cuando sintió él eso, esa persona... Sí. Pues lo que hizo, le dijo que no, no puedo llevarte más, hasta aquí te voy a dejar. Y pues esa mujer no preguntó por qué. Claro. Pero se bajó. Sí. Y pues el señor este fue donde estaba su caballo y sacó su machete y macheteó a esa mujer. No manches. Macheteó a la mujer y se fue. Cuando llegó a su casa... A ver, a ver, a ver, Primo. Perdón que te interrumpa. O sea, el señor ya no accedió al llevarla. El señor al tocarle la pierna, pues él se imaginó, pues está en tiempo, sabe... De las historias, exactamente. Y sabe de la Ixtabay. Y al momento que le sintió la pierna, pues él se dijo, pues esta es la Ixtabay o algo así, ¿no? No manches, te imaginas sin ir eso. Y te digo lo que hizo, se bajó de su caballo sin que le diga nada. Agarró su machete y pues la macheteó y pues se fue a su casa. Pues cuando llegó a su casa se estaba muriendo de calentura. No manches. Se estaba muriendo de calentura. Estaba hirviendo de temperatura, ¿no? Y pues ya, como hay curanderos en esos tiempos, le hicieron una limpia y todo y le dijeron que... ¿Quién al hombre atrás? ¿Quién al hombre atrás, atrás, atrás? Lo que vio era la Ixtabay, le dijeron. No manches. Y para estar seguro y al día... Mira esto, Rafa. ¡A la mecha! Y no solo es uno, y no solo es uno. Son tres, ¿no? Agua, agua, quítate, quítate la luz. ¿Hay más? Sí, bro. Sí, tranquilo. ¡A la! No manches, esta es una mano de un pequeño. ¿Se ve la mano de un pequeño, bro? Sí, como un pequeño. Sí, una mano, una mano de un pequeño. Oye, Rafa, ya no... Esas son plasmaciones, wey. Esas son plasmaciones. ¿Lo viste, primo? Mira, y acá hay otro. Ey, no se enfoquen en mí, por favor. Rafa, ya se nos está comando. ¡Ah, la mecha! Esta está bien claro, wey. Oye, es tan terrorífico. Y hay más, wey. Oye, son varias. Oye, Rafa. Oye, yo creo que venimos, me nos dimos cuenta. Ahí te miren en todo el camino, miren. Oye, es en todo el camino, bro. Con la luz azul, con la luz azul. ¿Quién tiene el azul? Dame el azul, dame el azul, dame el azul, dame el azul. Vayan, su luz. Enfóquen, si no tú eres lo más. La azul, la azul, la azul. Tú la tienes. Ya me agarra este, aquí me agarra este, aquí me agarra este. Este, este de, para que lo agarren rápido ustedes. Bueno. ¡A la mecha! Mira, mira. Clarito se ven las manos. A ver, a ver. A ver, a ver. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Son manos, güey, todo el camino. Como que están guiando algo, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Ya no lo voy a grabar, güey. Vamos a ir normal. Dame la luz blanca. No nos quedamos sin luz. Toma. Sentí, sentí algo que está en mi espalda, güey. Siento algo que está en mi espalda, güey. Siento algo que está en mi espalda. No hay nada, no hay nada. ¡Wow! La mecha, ese miedo que sientes como... No, güey, sí, 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 bro. Como así, sí, sí. Siento que hay algo en mi espalda, güey. ¿Te acuérdate, te acuérdate? Sí, sí, güey. Siento que hay algo en mi espalda, güey. Te lo juro, güey. Siento pesado. Recuerda que te dije que se me hizo que se te subió algo, Rafa. Te lo comenté. Confía en Dios. En que apagué toda la luz, güey. Empecé a ver las manos, güey. ¡Eh! Aquí, 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 aquí. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Ya salimos, güey. Ahí está la línea. Ahí está la línea. Ahí está la línea de los hermanos. Wow, sentí miedo, güey. Sentí como que alguien estaba detrás de mí, güey. Como que sientes esa mirada intimidante, güey. Ah, la mirada intimidante, güey. Ajá, primo. Termina, termina y que aguanta, barra. Termina. Y pues ya te digo que al día siguiente, luego que ese día se le pasó la calentura. Sí. Regresó al lugar donde había macheteado a esa mujer. Ajá. Pero cuando se le quitó la temperatura. O sea, sí. Cuando ella estaba bien y todo, montó su caballo y regresó. Sí, sí. Y pues ahí donde machetea a esa mujer había una culebra muerta, así, macheteada. No manches. Y pues, entre las historias de mi abuela, dice que hay una culebra verde. Sí. Que se llama Ischahil. Ischahil. Está en maya. La verdad no sé qué significa. Ajá. Pero esa culebra es la que se hace, ayuda a que se convierta en esta valle. Ah, ahí agarra su cuerpo. Ah, de ahí agarra el cuerpo. La, la, ese ser. La, ese, no sé cómo se pueda decir. Porque es un, es, es como un. Un mal aire. Un demonation. Un mal aire. Es algo parecido a eso, ¿no? Es Periquito Píncipe. Ajá. Es algo que no es, que no está en este plano. Es Periquito Píncipe. Entonces, este, no nombres mucho a la calle. Entonces, ¿qué, y ya de ahí, primo? Y ya de ahí, pues, se dio cuenta que había matado. Ah, claro. Bueno, no había matado. A la serpiente, no. No había matado a la serpiente. A la serpiente. A la serpiente. Junto con la ayuda de la culebra. Ah, ok. Y ya, pues, esa es una, otra historia, leyenda que me ha contado mi abuela del pueblo. No manches, pero eso le pasó a un familiar de ella. En sus tiempos, ¿no? Ya tiene 90 años. No sé si se vio. ¿Lo viste? Sí, cayó. Cayó, güey. Sí lo vi. Sí lo vi. Sí lo viste. Ojalá ahí se haya grabado, güey. Sí, no pasamos la araña. ¿Quién sabe en qué momento la pasamos? Pero la adrenalina. No, no. La adrenalina y el miedo. Oye, no pasamos la araña. No la vimos, ¿verdad? No. No la vimos, amigos. Los que estuvieron al inicio del video. Disculpa que te interrumpa. Cruzando la línea que está ahí, hay que limpiarnos los pies. Ok. Y decir de que llene solo y solo me voy. Claro. No puede ser con nosotros, claro. Pero saliendo, cruzando la llena. Ok. Perfecto. Wow. Fue una noche muy, pero muy pesada. Una noche muy trétrica. Una noche llena de emociones. Encuentros. Una noche de miedo. Pero de adrenalina. Y bien vivido y disfrutado. A ver, Rafa, ¿desde aquí? ¿Desde aquí? Ok. Vamos a hacer lo que dice el buen Manuel. Vamos a hacer como nos enseñó Pepe. Como nos enseñó José. Vamos a hacer, ¿qué? Y lo hicimos. Venimos solos. Venimos solos. Y solos nos vamos. Venimos solos y solos nos vamos. Vamos un salto. Vamos un salto. Vientos. Vientos. Pues aquí nos despedimos. Todo lo que no nos pierde. Pues. Ándale, tira todo. Limple sus manos. Que todo aquí, todo lo que, mal aire que los vamos cargando. Que ahí se queda. Vientos. Pues amigos, ya nos vamos a despedir. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que yo soy Rafita. Este es el canal de cada uno de ustedes que nos han apoyado. Que nos han impulsado a seguir y salir adelante en este nuevo proyecto que estamos empezando. Ustedes ya son parte de nuestra familia. Son parte de nuestro equipo. Y esto no sería nada si ustedes no nos acompañan todas las noches. Pues él es el buen Mauricio que nos acompañó esta noche. Mi primo Martín. Y el buen Manuel. Gracias por habernos acompañado. No olviden dejar su comentario, suscribirse y dejar like. Nosotros somos, pues. Team Rafita. Team Rafita. Este, los quiero mucho. Gracias por habernos acompañado. Espero que haya sido de su total agrado. Entonces. Coméntale de la página de Facebook. Amigos, ya tenemos página de Facebook. Es Yo Soy Rafiña en Facebook. Así me pone. Yo Soy Rafita. Yo Soy Rafita en Facebook. Ahí me pueden encontrar. Pueden dejar su me gusta, su like. Si quieren, por favor, se los pido de todo cariño, de todo amor. Vamos a empezar a seguir. Vamos a estar subiendo contenido ahí. Gracias por habernos acompañado. Esto es todo por hoy. Y recuerden, amigos. Que el Urbex puede ser algo. Muy. Pero muy. Tético. Tético.